Conéctese ya. Actualícese con Cámara Directa. Cámara de Comercio de Bucaramanga. La Cámara de Comercio de Bucaramanga facilita sus trámites. Espere la llegada de la oficina móvil el 24 y 25 de julio al poblado de Girón. Estamos recordando a los empresarios que se pueden hacer todos los tipos de trámites, como renovar su matrícula mercantil, formalizar su negocio, expedición de certificados, e invitar a los empresarios a que esos dos días aprovechen de la visita del promotor comercial y de la oficina móvil para realizar todos los trámites pendientes que tengan con la Cámara de Comercio de Bucaramanga. Realice los trámites mercantiles más cerca de su negocio en la oficina móvil de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me pareció en realidad muy excelente porque vienen acá y uno no tiene que hacer filas ni nada de eso. Fue rápido, lo fácil que es que le traigan el servicio a uno cerca al negocio. Más información sobre la ruta de la oficina móvil en el 652-7000 extensión 600.